¡Suscríbete al canal! Y con el tiempo sufrió cierta restauración que hoy la convierten en una de las embarcaciones más históricas del Delta. Amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos a bordo de Bohemia. Es una chata de madera espectacular del año 1800. Estamos con Juan, uno de sus propietarios, que nos va a contar algunas de sus características. Del barco, es un barco único en el Delta y tiene una historia interesante. Tiene 14, 90, casi 15 metros de eslora, de manga, son 6 metros, por eso es que es tan cómoda. ¿Cómo llevaba a tus manos, a las de Juan, en qué condiciones estaba? Bueno, la chata vino de Europa, es de fines del 1800. Te puedo interrumpir, le contamos a la gente que vino navegando a vela, ¿no es cierto? Sí, 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 es increíble. Tenía una vela y después se adaptó para chata de transporte de troncos. Y estuvo muchísimos años acá en el Delta transportando troncos. Y bueno, el último trabajo fue cambiarle todo el casco, muchas cuadernas, y acondicionarlo para disfrutarlo y para pasear por el Delta. Uno cuando ingresa, cuando sube a bordo, ¿con qué nos encontramos? ¿Cómo está distribuido? Bueno, está dividido como en sectores. Tenemos un living en la popa, muy amplio, cómodo. Después tenemos un sillón en la proa, en las colchonetas de acá. Y después tenemos arriba un espacio único, que es el bimini arriba con las colchonetas de arriba, que es muy cómodo, muy lindo. Total. Sí, sí. Este barco, por las características, no podés subir ni por proa ni por popa. Tenés que subir por una banda nada más. Entonces, subís por una de las bandas y estás acá en el living. Es espectacular, es muy cómodo. Entran 10, 12 personas muy cómodas. Es decir, adentro está diseñado tipo loft, todo abierto. Y después tenemos, adentro es súper completo. Tiene heladera, freezer, horno, tenemos una ducha, baño completo, un generador importante. Bueno, Diego, vos a bordo sos el encargado de la gastronomía, ¿no es cierto? La gastronomía y la bebida también, que es importante. Por amigos que nos pidieron de hacer algún evento, de alguna empresa, empezamos como hobby. Cada vez tuvimos más pedidos porque realmente la pasan bien. Recibimos a algunos extranjeros también. Quieren conocer el Delta y tenemos que estar a la altura. Así que les preparamos un rico asado. Generalmente vienen con un ritmo importante de ir de un lado a otro de conocer. Y cuando se encuentran que están a 10 minutos o 15 minutos del centro y ven este Delta, que es único. Bajan un cambio, se relajan y la pasan muy bien. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.